La Secretaría de Movilidad fue la convocada al Consejo Municipal para que explicara en qué consiste la propuesta de transporte urbano para la ciudad. A través de un estudio que la Secretaría de Movilidad contrató con una empresa mexicana, hoy tenemos ya casi que listos los resultados, donde se pretende implementar acciones relacionadas, por un lado, de tratar de frenar el tema de la accidentalidad. Todos sabemos que las ciudades hoy en día han venido creciendo de manera desordenada y eso ha conllevado a que sumado a otros problemas como el mototaxismo, hoy en día los ciudadanos después hayan perdido el tema de desplazarse de manera efectiva por la ciudad. Por eso hoy el doctor Edmín Solotiz ha presentado este plan estratégico de la movilidad, donde sabemos que van a beneficiar los palmiranos. Desde luego ahí se toca el tema de que se pretende a través de unas empresas, de las tres empresas que hay en la ciudad, pues volvamos nuevamente a retomar el tema del transporte, no masivo, sino el transporte municipal, en lo que tiene que ver con que haya unos buses, unos colectivos y ojalá sean modernos, donde la gente a través de ese estudio sea determinada de que casi un 80% de la ciudad no tiene el transporte público. Entonces en ese estudio arroja resultados como por ejemplo implementar ese transporte público a través de empresas que vengan con el apoyo de la administración municipal. Explicó el concejal que según los estudios efectuados, la nueva empresa de transporte pocas posibilidades tendría a fracasar. En Palmira se están comprando casi 500 motocicletas mensuales, estamos hablando de más de 6.000 motocicletas al año, y eso pues obedece a que ese estudio arroja pues esos resultados, pero lo que usted acaba de expresar es completamente válido. Lo que se pretende es con el apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental y el municipal, darle todas las herramientas necesarias a estas empresas, que vengan a prestar ese servicio, de que sea un servicio eficiente, efectivo, de que la gente retome nuevamente el tema del transporte público porque mucha falta que le hace a la ciudadanía para mirarlo. En diciembre empezará a operar la nueva empresa que tendrá rutas para toda la ciudad.